Tras 18 años de vivir junto a su familia en la Ciudad de México, José Juan Valdés, su esposa Mónica y sus tres hijos, dejaron todo para optar por una vida retirada del mundo en Omadelfia, una comunidad católica cuya organización desafía al consumismo. En una nueva ciudad, es conformada por 305 personas, que están conformadas tal y como lo dijo el padre fundador, don Seno, basada en su evangelio. José Valdés abandonó un trabajo estable para vivir en la civilización de Toscana, una región italiana caracterizada por verdes prados y colinas. Definitivamente es una decisión de vida y estar dispuesto a participar como si tú estuvieras con tu familia, porque al final son 305 personas, pero tú estás en grupo con cinco familias, que al final son más tu familia que tu propia familia. Ahora ya no existe la familia Valdés, porque en Omadelfia no se usan apellidos, existe José Juan y Mónica, quienes viven en un sencillo asentamiento junto con otras cinco familias, con quienes comparten comidas, momentos de ocio y convivencia. ¿Y qué estamos buscando en el mundo? O a lo mejor no todos lo buscan, ser una persona que aporta, haber tranquilidad, haber paz, tener paz. Yo sé que es muy difícil en la actualidad en todo el mundo encontrar esto, pero también pienso que es muy real que hay lugares en donde se puede encontrar. El jueves 10 de mayo, el Papa Francisco visitará Omadelfia y se encontrará con sus habitantes, entre ellos el mexicano que dejó todo por una vida de solidaridad. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.